Situación cada vez más complicada la que vive el sector avícola. La alta volatilidad de los precios en el mercado está marcando 2021. La producción ha caído un 6,4%. El encarecimiento de los costes y el precio de los piensos está detrás de estos registros. España, como segundo productor de carne de ave, representa el 14% del volumen de producción de la Unión Europea. La carne de pavo alcanzó las 139.464 toneladas. Desde enero a julio de 2020 se han producido 940.000 toneladas de carne de ave, una cifra que significa una reducción del 6,4% con respecto al año anterior. El encarecimiento de los costes de producción, como son los precios de los piensos y la electricidad, están detrás de esta caída. Unas cifras que reflejan una tendencia que se prevé se mantenga hasta el cierre del año. Lo que es la carne de ave está subiendo un poquito a poco. La verdad es que en general está subiendo todo. En el pavo y el pollo ha subido un poquito. El pollo que es lo único que nos comemos, que yo creo que todo el mundo pollo y pollo y pollo por las cachugas y todas esas cosas. Porque ahora con la subida del precio de la luz, pues todo está aumentando. No solo de la carne de ave, de la tenera, sobre todo del cordero, pero hay que darnos cuenta que los piensos están subiendo una barbaridad. Esta situación se repite en los principales países productores europeos. Polonia, primer productor con una cuota de mercado del 22%, sufre una caída en sus niveles de producción por la detección de varios brotes del virus de la influenza aviar. El Reino Unido sufre una caída de su producción del 3,6%. La falta de trabajadores en la cadena de producción avícola está detrás de este desplome. Se estima que escasean los trabajadores un 16% como consecuencia del Brexit y una limitación a la inmigración.